FLAGOR JADER JADER TEMENDO Dile a ese amor que ya se le acabaron las horas Que te perdió y estás conmigo ahora Dile que soy yo quien seca tus lágrimas cuando lloras Date cuenta que solo te dio un mundo de tristezas En cambio yo te doy lo que en él no vas a encontrar Hoy me pides un tiempo pero estoy que no aguanto más Ahora soy el dueño de tus sentimientos Que no pierdas tu tiempo dile la verdad Que soy el que te hace el amor cada momento Y detengo el reloj si dices que te vas Cuento uno a uno Los segundos y los minutos Y me atormenta pensar que volverás a tu realidad Dile que ya te perdió Que tienes un nuevo amor Que le buscaste el reemplazo Y ahora soy el dueño de tus sentimientos Que no pierdas tu tiempo dile la verdad Que soy el que te hace el amor cada momento Y detengo el reloj si dices que te vas Dile que le fuiste infiel Y el reloj no pa' retroceder Dile que ya no insista Que ya lo que fue, fue Dile que le fuiste infiel Y el reloj no pa' retroceder Dile que ya no insista Que ya lo que fue, fue Dile que le fuiste infiel Y el reloj no pa' retroceder Dile que ya no insista Dile que ya no insista Que ya lo que fue, fue Ahora soy el dueño de tus sentimientos Que no pierdas tu tiempo dile la verdad Que soy el que te hace el amor cada momento Y detengo el reloj si dices que te vas Dile que le fuiste infiel Y el reloj no pa' retroceder Dile que ya no insista Que ya lo que fue, fue Dile que le fuiste infiel Y el reloj no pa' retroceder Dile que ya no insista Que ya lo que fue, fue Cuento uno a uno Los segundos y los minutos Y me atormenta Pensar que volverás a tu realidad Dile que ya te perdió Que tienes un nuevo amor Que le buscaste el reemplazo Y ese soy yo